La Tierra Caliente 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 Mi orgullo es ser guerrerense, lo digo donde yo quiera He estado de muchos gallos que se encuentran misioneros Pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, compadre, eso no tuve suerte Soy cerca de Michoacán, tierra de puros valientes El miedo no lo conozco, compadre, eso no tuve suerte Música Eres conchita del mar, eres conchita del mar Eres la fina del oriente, eres la fina del oriente Eres conchita del mar, ándale, ándale Conchita no seas así, conchita si me desprecias La vida daría por ti, la vida daría por ti Para el zapatele bonito, bonito, bonito Música Música Y suena le bonito ese tenor, compadre Natalia Alonso Te de llevar a pasear, te de llevar a pasear Ándale, 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 conchita no seas así Conchita si me desprecias, la vida daría por ti La vida daría por ti Música Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera Que la llevaría a pasear Y yo la llevaría muy lejos Al otro lado del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias, la vida daría por ti La vida daría por ti Correción Correción Ahora, pues, calentando motores, calentando los motores en esta bonita noche En esta bonita noche, compadre Morena Que andas haciendo por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando mi parrario Las señas yo puedo darte Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Y suelte bonito compadre Volaron los gavilanes Allá muy lejos Por la caña Andaban los pajaritos Tras de una polla Que les gusta más Morena Ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes Serás la novia Serás la novia del pajarillo Yo. Bueno, pues compadre Ahí está Ahí está la música Ya está usted Más que yo Hey Bueno, compadre invitamos a toda la familia bonita en esta noche Vamos a hacer la bulla Que se mire, que se mire Amкие accountability que esta noche ¡Oh, sí, se ve la caliente! 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 ¡Oh, sí, se ve! ¡Oh, sí, se ve la caliente! ¡Oh, sí, se ve la caliente! ¡Oh, sí, se ve! ¡Oh, sí, se ve la caliente! ¡Oh, sí, se ve la caliente! El lomo de un buen caballo ¡Y las sacas de una dama! ¡Oh, sí, se ve la caliente! ¡Oh, sí, se ve la caliente! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, se ve la caliente! ¡Oh, sí, se ve la caliente! ¡Oh, sí, se ve! ¡Oh, sí, se ve la caliente! 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 Si quiero bajarte, pide a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Música Hay algas y bajas, lo que sube bajas, que no cubre y vuela Hay otros tontos y gente muy lista sin ir a la escuela La vida se trumbia, tirote, tanda, nubes a la pobreza Busqué el ángel con la plata, busqué la riqueza Llegó a ese finche, crucí al otro lado y me metí al ambiente Por mi era suerte a todos los cortes, hice muy menos clientes Mi amigo fue al pueblo en el Guadalajara, se uní fluyente Hoy soy respetado, hoy voy a subir, ayudo a mi gente Me gusta mi coñada, me gusta mi mesa, no me pesa el codo Hoy viene el mensaje, me gusta tomar, luta para todo Me duele la banda norte, que gritará, que saben mis modos Yo soy el aguante, hombre vil, del sincero, fino como el oro Y que son los niños, los abuelos Allá por mi rancho, los mejores cuacos, me gusta moldar También la trajeron con ver deportivo, allá en la ciudad Y hablando de Montaerrilla, seronía, de Don Centrinal Salí enamorado, pueblo de Don Juvenal La vida y la muerte, una linda otra triste, es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Si un día de morir, moriría feliz, me gusta gusto Pero si nada más no quisiera venganza, sería lo justo Un nuevo buzón me marca las horas, bañada en diamante Yo puedo bailar, cancún, quintana ron, tengo que marcharme Me voy para el naranjo, a calar la banda y a hacer un desmate O el día amanecido, de noche, de día No puede enrajarse El bichito ya me gusta en mi mesa, no me pesa el codo Nadie en el cancán, me gusta tomar, ruta para todo Me estoy en el banda norteña y guitarra, que saben mis modos Yo soy el aguante, hombre humilde y sincero, fino como el oro Y hoy quedó gancho Pues compadre, ahí está mi compa Yurengopita En esta noche, vamos con la música y con los temas Qué bonito compadre, ahí está Ahorita van a seguir cantando los muchachones, claro que sí Porque se la saben de todas, todos compadre La vi salir de su casa Y va con rumbo a la letal Yo quise que me olvidara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque me vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Mamacita Uno de la sociedad Me la quitó por dinero Pero no puede comprar Su amor porque yo lo tengo Como una flor de limo Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Sé que jamás volverá Pero no me importa nada Y al error de lo mejor De nuestra historia pasada Y si con otro se fue Se fue por interesada Invesida a la iglesia Como una flor de limo Pero en su pecho llevaban La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Su corazón Su corazón Su corazón Su corazón Su corazón Bueno, compadre, vamos con rico y sabor A ser excelente Su corazón Muchos T��o Dubú T呃 Die Estudie Que Lisanna Que Quiero Cu baptism De que ¡Gracias! 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 Bueno, compadre, ¿puedes escuchar los temas y la música? Copita, vamos a echar las mañanitas Dice, para partir el pastel, claro que sí, con mucho cariño y con mucho gusto Linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores En la pila del bautismo, ni a la luz, ni al océano Levantaste de mañana, con mirar que ya amaneció Por eso no sepas que es la música, compadre Bueno, compadre, copita queremos ponerle un poquito de música del recuerdo A toda la raza, perdona, para mi copa que vino a solicitar el corridazo de Polo Blanco Ahorita vamos a tratar de complacer con ese corrido Y si no lo traemos, ahorita se lo catasfixiamos por otro más o menos parecido Que se llama La Grapa, con mucho cariño Pero uno de los dos sale ahorita, compadre, con mucho cariño, con mucho gusto Vamos a mirar un poquito de tema, de temas, compadre De música bonita del recuerdo, para la gente bonita de la Tierra Caliente La raza de Chumbito de Michoacán Que probablemente, no probablemente, compadre Seguro, se acuerdan de estos temas bonitos Que retumbaban en la troca, retumbaban en el estereo Se los entregamos, es un buburrí, compadre De música bonita del recuerdo Así suena bonito el tema, compadre Iniciamos, para que sigan bailando Y sigan disfrutando con pinta, pues Para la familia Valentín, compadre Los hermanos Valentín Para el DJ Mijo, compadre Saludazos en esta noche Para el DJ Cougar, compadre El Magnate, compadre Saludazos ¡Suéltale, salo! Yo sé muy bien, que no eres feliz Me lo han dicho mil veces tus ojos Porque me lo han dicho mil veces tus ojos Y que me lo has de negar Lo demuestran tus en ojos Y yo sé muy bien, que fui para ti Solamente una triste aventura Que eso no dejaste en mí Solo un montón de amargura Eres muy libre de todo Nadie te lo va a quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar ¡Papare! Vamos a ponerles otro bonito tema Para que sigan bailando Y sigan disfrutando en esta noche Temas de recuerdo, temas bonitos ¡Suéltale, compásalo! ¡Eh! Si hubiera salido lo falsa que eras Al final de cuentas Sería mi castigo Si hubiera pensado en tus falsos quereres Yo nunca me hubiera enredado contigo Para que me dejas el alma en pedazos Y la negra pena fatal de mi vida Hoy vas por el mundo buscando otros brazos Que sientes la dueña de todo en la vida Que para que los años se caiga y te sirva Y el tiempo te quite lo que antes fue tuyo Para que conozcas La ley de la vida Cuando ya no tengas Ni gota de orgullo Seguimos, seguimos con los temas bonitos En esta noche ¡Felicidades a las señoritas quinceañeras Y a todas las razas perro En esta noche ¡Suéltala! ¡Felicidades a las señoritas quinceañeras! Mi amor se me llena el alma Cuando me estás a mi lado Empiezo a perder Empiezo a perder en la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad Que solamente pides melo Vaya en la almohada El perfume de su pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverla a ver Mi amorso por tu conciencia Y apenas te fuiste ayer Mi amorso por tu conciencia Y apenas te fuiste ayer 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 Por eso mi mujer linda Que tú tienes a todos los hombres Enloquece cuando la sacana a bailar Le pones sabor a todo lo que mueve Cuando estrellas en el oriente Su cuerpo brilla al bailar Tú tienes una mirada Necroniza tu belleza Que fascina cuando te mira a caminar Tú te hicimos Y solo me dices Por tu Valle Estaba allá muy cerca de la playa Te gusta andar en alta mar Quisiera saber quién es Quién es esa mujer Que mi corazón también Ha caído en su red Quisiera saber quién es Quién es esa mujer Por él me llegó el rumor Que señala Isabel Quisiera saber por él ¿Tú tienes que no te mueves? Que enloqueces Y me dan ganas de bailar Yo puedo desampular Y lo que me gusta Vas a renocer lo que tú buscas, ser dueño del pueblo Por esa muralita que tú tienes todos los hombres En lo que se mueven las a caramela Tú le pones amor a todo lo que mueve Una estrella del oriente su cuerpo brilla al bailar Tú tienes una mirada que notiza Una belleza que fascina cuando te mira al caminar Quisiera saber quién es, quién es esa mujer En mi corazón también ha caído en su red Quisiera saber quién es, quién es esa mujer Por ahí me llegó el rumor que se llama Isabel Quisiera saber pared Tú tienes todos los demás en los meses Y me dan ganas de bailar No puedo ir sin colar y lo que me gusta Espero ser lo que tú buscas, ser dueño del pueblo Y me dan ganas de bailar Yo también ganas de bailar Y me dan ganas de bailar Ya también ganas de bailar